Iván Duque desmiente al presidente Gustavo. Se aclara la cifra de pobreza que tanto mencionan en discursos galácticos. Por Semana Colombia. No olviden activar la campana de alertas para recibir las últimas notificaciones. Suscríbete a MG Noticias. Apoya nuestra causa dándonos un supertal. El expresidente Iván Duque le respondió al presidente Gustavo Petro frente a los señalamientos en contra de su administración por el aumento de la pobreza. El exmandatario colombiano sacó pecho por el índice de pobreza multidimensional al cierre de 2022, año en el que dejó la casa de Naniño. Además hizo referencia a los últimos discursos del jefe de estado en los que ha utilizado palabras inusuales. Mientras siguen esperando el agamenón con equivocaciones cósmicas, acá también se aclara la cifra de pobreza que tanto mencionan en discursos galácticos, inició Duque en su cuenta X. Y mostró un gráfico del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Naniño en el que la pobreza multidimensional baja a nivel nacional en cabeceras, centros poblados y zonas rurales dispersos. Nacionalmente la cifra pasa de 16 en 2021 a 12,9 en 2022, lo cual implica una caída de 3,1 puntos entre ambos años. El 2022 cerró con el IPM, índice de pobreza multidimensional más bajo desde que existe la estadística, reduciéndose la pobreza urbana y rural a los niveles más bajos de la historia, destacó Duque. El pasado jueves el presidente aseguró que Duque elevó la pobreza un 40% durante su administración. Además asegura que su gobierno la ha bajado en un 33%. El señor expresidente Duque elevó la pobreza hasta el 40% del total de la población y ahora que la bajamos a 33% me parece que el país va mal. El pasado 8 de agosto Duque hizo un balance de lo que ha sido la primera mitad del gobierno de Gustavo Petro, asegurando que el país va mal. Aquí hay una realidad, la inversión en el país va mal, la seguridad va mal, la confianza de quienes invierten en el país va mal. Fuera de eso, partamos de una base. No han hecho sino contaminar, con convicciones ideológicas, todos los sectores que tienen que responder a la necesidad del pueblo colombiano, expresó Duque en un video. Y le reclamó por las acusaciones contra su administración en términos económicos. Se le olvida además que se enfrentó una pandemia, pese a toda la oposición y ataques que él le hizo a un gobierno que tenía que responder a las necesidades de todo un pueblo, donde se bajaron los precios de los combustibles para permitir que la economía colombiana saliera adelante y pudiéramos además abastecer a un país en una situación precaria, que solamente se había venido en el último siglo una sola vez. Prácticamente un siglo antes de padecer esa tragedia en el año 2020. También sacó pecho por el crecimiento económico luego del COVID-19 y lo comparó con el logrado por Petro el año pasado que fue aproximadamente del 1%. Logramos crecer a más del 10% en 2021 y a más del 8% en 2022. No como ese crecimiento mediocre del año pasado que escasamente estuvo por el orden del 1% o el que se proyecta para este año, contrata con Duque en sus redes sociales. Gracias por ver el video.